Efectivamente, yo lo que no quiero es que tampoco parezca que soy yo, por ser el conductor, puedo decir, dueño y señor prácticamente del programa, que no te dejo que tú te expliques. Pues cambia la cara. Si no quiere que se parezca, cambia la cara. Yo voy a intentar disimular, pero cambia la cara. La gente ha visto lo que me llamas en el vídeo, después lo vamos a poner. La gente lo ha visto porque le han puesto un pito, siquiera te digo lo que te llamo en el vídeo. Pero que si tú quieres que no se note, sigue con tus noticias, que la verdad que eres muy gracioso y a mí me resulta muy simpática tus noticias. A mí me gustaría decirte lo mismo. Venga, y ahora bebe, vamos a hacerle un chan, hombre, para que bebe, vámonos. Que por cierto, ese chan no estaba en el contrato y también te lo iba a cobrar, vamos. Mira la gente, jajá, es muy gracioso tú. A ver si baila igual que chan, la mierda de bien. La banda a recordarle y se va a poner de parte de alguien, soy yo el que os paga, ¿vale? Señores, vamos a hacer otro chan que le voy a hacer un chan bailando. No te preocupes que al lado de Belén Esteba te va a lucir mucho más. Nosotros empezamos con... No, pero va a tener que ganar un buen dinero, te lo va a gastar todo en juicio, pero no pasa nada. Señores, vamos a... Ya no tienes más mala cara, ¿no? Ahora te he acordado, ¿no? Sí, que sí, que sí. Señores, nosotros empezamos con la primera noticia de la semana. Obviamente teníamos que empezar con que el gobierno quiere ampliar la edad de jubilación a los 67 años. Estas son medidas que se están tomando desde la semana más larga. Estamos totalmente en contra. De hecho, a Arcevilla le queda de vida laboral los seis meses que está en el baile, ¿eh? Y después, a veces tiene que vender un disquito. Nosotros estamos totalmente en contra de esta medida del gobierno por una sencilla razón. Es que van a quitar la posibilidad, la van a erradicar prácticamente la posibilidad de poder tener sexo con tus compañeras de trabajo. Ya no es que no, es que no te surgen, no, no, no. Es que aunque tú quieras, es que lo van a erradicar. Es que con 67 años no te va a poner la ansia. Los jubilados tienen que hacer cosas de jubilados. ¿Qué son los que se han hecho toda la vida? Los jubilados. ¿Quién va ahí ahora a poner ardía las cartillas? Antes, ¿qué le gusta? Sí, sí, a los viejos de toda la vida, ¿eh? Lo menos tú nunca para atrás, ahora no. A tantos los viejos que nada más quieren baile, discoteca, ¿eh? Eso es la culpa de nadie. La culpa llegó Juan y medio, puso caliente a los viejos de Andalucía. Es decir, antes de nada. Escuchad, si vais a aplaudir bien la porquería esta, que no salgan más nunca. ¿Vale o no? Eso es... No. 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 No, hombre, que parecéis el público de Tecnópolis, ¿vale? Vamos a darle un poquito... Que parece que ha parado en la puerta del plató un autobús con gente de Toledo, ¿vale? Vamos a darle esto un poquito de vidilla, ¿vale? El señor de en medio, como viene con corbata, dice, uy, yo soy un señor con corbata, un aplauso por los saldos cohenes, usted verá, ¿vale? Bueno, ha salido de usted, ¿vale? Señores, nosotros continuamos. Desde aquí estrozamos una lanza porque los jubilados hagan cosas de jubilados. Cierto es que hay muchos jubilados ahora mismo vagando. Vagando por toda Andalucía. Antes los jubilados iban a ver obras. Ahora están... ¿Dónde van ahora los chavales? ¿Me entienden? Es que están los pobres como enmonados. Enmonados. Es que se ven un montón de jubilados con recetas sin cambiar por ahí dando vuelta por Andalucía. Una obra, una obra. Señores, y daba coraje, ¿eh? Yo he hablado con muchos arbañiles que tenía que dar coraje. Tú te levantas a las seis de la mañana. Eres arbañil. Llevas cuatro o cinco horas. Diez, once de la mañana. Cuatro o cinco horas. Picando. Metido en una zanja. Julio, Andalucía. Torzo de cara. ¿Eh? Que me hace gracia cuando aquí dices, no hace cuarenta grados la sombra. ¿A dónde está la sombra esa? En Julio, Andalucía. ¿Un cachito? El que ha encontrado tú para poner termómetro, ¿no? Y que tú lleves cuatro horas picando en una zanja y tengas tú seis o siete jubilados a tomar una valla como diciéndote, es que mira, es que no tenemos nada que hacer. Y venimos aquí a verte a ti. Es que nosotros que estamos aburridos. ¡Aburridos! Señores, de verdad, desde aquí destrozamos, y repito, una lanza, porque se piensen muy mucho eso de aumentar la edad de jubilación. Por favor, todos aquellos que queremos tener sexo en el trabajo, pedimos, por favor, señor Corbacho, no nos haga eso. Si ya con 65 años tiene que costar hasta trabajo, con 67 ya es porquería, ya es porquería. Un tío con 67 años tiene que ser muy parecido a como cuando tú sales del agua en verano, que te has metido del tirón, el agua fría, te pega fuerte en el bañador, que tú sales y dices, ¿cuándo le he echado yo armendrita a los porcillos del bañador? ¡Oh! Señores, vamos a continuar, esperamos que Corbacho ya haya tomado nota. Estás ahí bien, ¿verdad? Si quiere bailar mientras hacemos las noticias, cualquier cosita. Exactamente, no, la verdad... ¿Vale, Tata, para el último programita que te vamos a tener? La verdad que está muy gracioso, sinceramente. Vale, muchas gracias. Me está haciendo gracia. Insisto que... No me río ahí, pero me está haciendo gracia. Que a mí me gustaría decirte a ti lo mismo, algunas veces. Sí, sí, hombre, no. Yo ya más gracioso lo puedo estar bien. Señores, ahora estoy contigo, Sevilla. Vamos con alguien que efectivamente piensa estar trabajando a más de los 65, por mucho que se opere. Entonces vamos a hablar de Madonna, porque Madonna, ojo, Madonna tiene que tener dos o tres años menos que la humedad, siempre con la misma cara. Ahora, ojo, ¿eh? También, también, darle las gracias. Se tenían que ver pasar teléfonos. El copero a Madonna no es el mismo que el copero a Belén Esteban, porque si no lo entiendo, sí, sí, porque si no lo entiendo, ¿por qué a Madonna le han puesto? Nariz de persona y a Belén Esteban, de verdad, le han puesto la nariz de focito, es la misma, ¿eh? Mirársela que es la misma, la misma. Lo que no sé si le han dado de regalo dos zapatos dos o tres números más grandes que el de ella. De todas maneras, si tú le quieres hacer esta broma a tu compañera de trabajo, ¿vale? Vamos a seguir nosotros. Madonna, en un alarde de generosidad, le ha puesto una paga a su hija, la hija de Madonna, lo que es Madonita, ¿vale? Le ha puesto una paga de 8.000 euros mensuales. La niña tiene 13 años. Vamos a ver una foto de la niña de Madonna, una foto de Madonita. Vamos a ver una foto de Madonita. Señores, Madonita es esa niña que está escondida detrás del entrecejo y el bigote. Detrás de semejante mata de pelo. Hay una niña, hay una niña que la madre se ha dado cuenta que la niña es mona, porque la niña se ve que va... La niña es mona, pero de pura raza, ¿eh? La niña... Manu, qué cabrón, la niña tiene 13 años, no le diga eso. Lo que yo le estoy haciendo a la niña no es nada para lo que le está haciendo la madre sin quitarle el entrecejo. De hecho, en casa de Madonna no se limpia un zapato en otro sitio que no sea en el entrecejo de la niña, ¿eh? Le ha puesto una paga, le ha puesto una paga, se la ha dicho Madonna, le ha dicho, hija, cariño, te voy a poner una paquita de 8.000 euros, pero tú no digas nada, ¿eh? Que todo lo que estamos ahorrando en cera y en láser, ¿vale? Te lo voy a dar para que te lo gastes tú en tus cositas. De todas maneras, tenemos aquí y ahora hoy directa conexión, Madonna no, porque Madonna efectivamente tenía bastante trabajo, pero tenemos conexión directa con la madre de Madonna. Madre de Madonna, buenas noches. Like a virgin. ¡Oh! That's for the very first time. Madre de Madonna. ¡Ay, buenas noches, Manu, hijo, ¿cómo estás? Aquí estoy dando unos bailecitos y haciendo una coqueta. Croqueta la madre de Madonna, la cocina un poquito moderna para hacer croqueta, ¿no? ¿Has visto tú la cocina de mía que es una moderna? Yo desde luego con tanta termomil y tanto cacharrito electrónico, yo no me entiendo, ¿eh? Señora, una pregunta. Donde esté un buen fuego para guisar, que se quite todo lo demás. Señora, conocemos a Madonna, a Madonita, ¿su nombre? Pues si soy la madre de Madonna, ¿cómo quiere que me llame? Mamadona. Una pregunta, eh... Tiene mierda el trapo. ¿Usted ve bien lo de la paga de su nieta? Uy, tú, fatal. Tengo un disgusto. Desde luego que no hay derecho que le hagan lo que le están haciendo, ¿eh? Lo ve usted mucho dinero también, supongo, ¿no? No, 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 lo veo poquísimo. ¿Ocho mil euros? Pero ¿dónde va a ir la niña en estos tiempos con ocho mil euros? Hacemos dinero, hermano. Lo que pasa es que su madre es una tacaña, eso es. Y la niña la tiene amarga, porque claro, ya se va con sus amiguitas al McDonald's, ¿no? Como todas las niñas, un día el McDonald's de París, otro al de Berlín, otro al de Hong Kong. ¿Y qué pasa? Que con eso no tiene ni pa' empezar ni pa' un más flurry de esos. La niña le va a causar un trauma, pegarle lo que es un flete entre cejas y cejas, ¿no? Ah, no, yo eso no lo voy a consentir. No, ¿tú sabes lo que yo hago? Que cante copla, entonces. A mi niña, ¿eh? Por Dios, de verdad, por la biencita. Por reírse de esas cosas, cabrón. Yo me quedo toda la semana reuniendo una mitad de aquí, un poquinino de allá, y al final de la semana, cuando llega el viernes, le digo, ch, niña, ven pa' acá, a mi nieta. Tú, guárdate esto bien, ¿eh? Y no se lo enseña a tu madre. Y le doy diez eurito pa' su chuche. Díguese, con los chumileros no llega. Se ve que una familia de lo normal es normal. Mamá Madonna, gracias por atendernos. Buenas noches, Manu, hijo. Nosotros seguimos con nuestra editorial de noticias. Díguese, no se lo enteran a Madonna ni la madre nunca, que los sujetadores van por... ¡Gracias!